que precisamente sirve de primer acogida para 218 niños y niñas que vienen de los campamentos saharauis y que sin duda quiero reconocer varias cosas. En primer lugar, que estos niños que van a pasar el verano dos meses en Castilla y León, pues sin duda van a vivir una experiencia única en Castilla y León de la mano de las familias. Quiero hacer un pequeño reconocimiento a las familias porque sin duda es una muestra y es un ejemplo claro de solidaridad de Castilla y León hacia el pueblo saharaui y que sin duda es reflejado en las familias que llevan años y años acogiendo a estos niños y niñas que vienen en verano y que sin duda es fruto de ese compromiso que les abren sus puertas pero que además también les abren el corazón. Y quiero hacer un reconocimiento expreso, muy expreso, a las 12 asociaciones de amigos del pueblo saharaui. 12 asociaciones que hay en Castilla y León que vienen trabajando con una dedicación, un esmero y un altruismo también en nuestra comunidad desde hace mucho tiempo para que estos niños y niñas que vienen en verano o en estancias temporales a nuestra comunidad o que participan en otros programas como es el programa de escolarización a partir de los 12 años, en su programa de atención médica pues se lleve a cabo. Sin duda son los grandes protagonistas y quiero personalizarlo en Inés, representa Inés que es la presidenta de la asociación, de la unión de asociaciones de amigos del pueblo saharaui de Castilla y León que sin duda ella representa a tantas y tantas familias, a las 12 asociaciones y que sin duda desarrollan un trabajo magnífico, espléndido y que nos permite por tanto recibir hoy a estos 218 niños y niñas. Sin duda es un programa que la Junta de Castilla y León viene colaborando, en el que viene colaborando desde hace muchos años. Este año hemos aportado, hemos hecho una aportación mayor de 5.000 euros más de lo que veníamos aportando, en total 35.000 euros, pero creo que las cifras no son lo relevante y lo importante, sino el trabajo de las asociaciones, el trabajo de las familias y su dedicación y sin duda estoy convencida que estos niños y niñas que hoy vienen a Castilla y León se van a enamorar de Castilla y León, se van a enamorar también de sus gentes de Castilla y León, que sin duda les recibimos con los brazos abiertos. Quiero agradecer al presidente de la Diputación que también esté hoy aquí recibiendo a estos niños. La Diputación de Valladolid es una grandísima colaboradora también en este programa y quiero agradecerlo tanto a Jesús Julio, a su presidente, como al resto de entidades locales que también colaboran y a Mohamed, que es el delegado, que sobra conocido por todos, por el trabajo que también viene haciendo en Castilla y León durante este último tiempo. Sin más, yo me callo agradeciendo a los medios de comunicación y dando paso. Gracias por ver el video.